El Uruguayo de formativas jugará la novena ficha, clausura, el sábado, en los Céspedes Nacional Cerro Largo, en Sub-19 a la hora 12.30, en Sub-17 a las 14.30 y en Sub-16 a la hora 16.30. El domingo 12 de octubre en el Salesiano en Melo, Sub-15 hora 13 y Sub-14 a la hora 15. Liga Melense de Fútbol Infantil, tercera fecha, campeonato, clausura, Melo Wanderers Conventos, cancha de Melo Wanderers, domingo, hora 11, categoría 2003, hora 12, la 2002, hora 13, la 2005, hora 14, 2007, hora 15, 2006, hora 16, la 2004, continental Artigas, cancha de Continental, el domingo, hora 14, generación 2005, a la hora 15, la 2004, hora 16, la 2004. Liga Melense de Fútbol Infantil en el Parque Amílcar Prieto, participan Pando, Maldonado, Fernandina y Melo. El sábado 11 a la hora 16, Pando Maldonado, a la hora 17.30, Melo Fernandina. El domingo a las 9.30, Melo Maldonado, hora 10.45, Pando Fernandina, hora 15, Maldonado Fernandina, hora 16.30, Melo Pando.